¡Indonesia! ¡Indonesia! ¡A la gente ahora! ¡A la gente ahora! ¡A la gente ahora! ¡Suscríbete! 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 y 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 ini dilaksanakan di lapangan SD Islam al-Jama' semua peserta mengikuti lomba dan kalau ini lomba setapet air dari kelas atas dan kelas bawah y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aros trape, Kardocia! 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 ¡Aros trape, Kardocia!